Bueno, y continuamos contestándole en este caso a Pop, que dice Buenos días, me podría decir cómo mirar en el futuro, apa, estoy algo desorientada, 3 del 6 del 2005 Bueno, a ver, básicamente para ver eso se trabaja con el tarot egipcio Obviamente es parte de lo que hago, de numerología, ¿sí? Mira, para decirte un poquito de este año, a ver Déjame sacar una cuentita rápida Y este es un año, lo cual, lo económico, digamos, está muy fuerte en cuanto a que te está llamando la atención Pero en realidad el secreto de este año para vos es básicamente tratar de buscar las respuestas que estás buscando adentro Seguí la intuición No te dejes guiar por lo que está sucediendo alrededor, que lo que está sucediendo alrededor es mucho ruido Sin ningún tipo de sentido básico, es ruido por ruido, ¿sí? Seguimos con el mosquito acá A ver, el ruido es para distraernos, siempre En este plano funciona así El ruido es para distraerte No es para buscar soluciones Siempre está para distraerse Todo lo que sucede en este plano es para distracción Y este año es un año para que vos busques dentro tuyos esas respuestas que estás buscando Y a partir de ahí, el año que viene será diferente Pero si no buscas respuesta hoy, la respuesta no llega Es muy simple, ¿sí? Vamos a ir a análisis del día, del mes y del año ¿Los nacidos son día 3? Bueno, justamente, esta expresividad Buscar la expresividad Ser vos, ser más natural Buscar dentro tuyo La respuesta la tenés Lo que pasa es que no la estás haciendo consciente No estás haciendo un trabajo de preguntarme ¿Qué quiero realmente y hacia dónde quiero ir? ¿Y cómo hacerlo? La respuesta la vas a encontrar cuando entres más en silencios Cuando dejes de perturbarte por lo que está sucediendo en el afuera Como dije recién 3 del 6 Y bueno, acá hay un poco de explicación Sobre esto que te estoy contando Que es, básicamente, hay mucho ruido porque en el pasado El pasado fue doloroso O el pasado generó ciertos dolores Ciertos cambios no queridos A veces forzados Y esta cosa de ir de nuevo para el otro Que hubo personas que se fueron de tu vida Y otras que llegaron Y todo esto generó cierta sensación de incomodidad Y de inseguridad Por eso es que ahora te cuesta mucho escucharte a vos Pero estas experiencias vienen para que logres Lo que te conté al principio Escucharme Y bueno, vamos al análisis de la fecha Habla de un 7 en total ¿Y esto qué significa? Significa que tenés que No busques la perfección en las cosas Manifestá lo que pensás realmente No te cierres No te quedes encerrada Porque ese encierro genera Muchas cosas de las que te están pasando ahora Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!